muy buenas familia como estáis bueno pues tengo que hacer un regalito y se me ha ocurrido hacer algo con resina posi en el torno así que bueno hace tiempo que tengo ganas de meter una piña de ésta dentro de la resina posi y hacer algún cacharrito a ver qué tal sale porque estas maderas así en punto hacia afuera una vez que la tenemos y que lo quitemos tiene que quedar algo chulo en medio así que vamos a ponernos en marcha y nada a ver lo que sale y y y Gracias por ver el video. y ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.